... ...nos encontramos en el Puente de Hierro... ...porque va a haber una nueva remodelación... ...estamos aquí con Eduardo Garrido, el ingeniero... ...para hablarnos de esas nuevas modificaciones... ...que va a tener nuestro Puente de Hierro... ...donde parece ser que va a haber una conexión... ...con el tranvía de los centros comerciales... ...hasta aquí hasta Archena... ...que va a tener, por primera vez aquí en Archena, un túnel... ...yo, ustedes se lo creen, yo sí me lo creo... ...vamos a preguntarle si no al ingeniero, a Eduardo Garrido... ...bueno Eduardo, cuéntame esa remodelación, ¿qué pasa? Pues nada, mía, buenos días y feliz Navidad... ...para todo el pueblo de Archena y el Valle de Ricote... ...bueno pues, es una idea que veníamos ya barajando... ...hace unos cuantos años... ...desde la Dirección General y de Carreteras... ...y bueno, lo hemos consensuado también... ...con la Dirección General de Movilidad... ...y bueno, y a través de unos fondos europeos... ...pues hemos conseguido integrar lo que sería... ...el nuevo proyecto de comunicaciones del Valle de Ricote... ...de Infraestructuras de Comunicaciones... ...el Plan Director de Infraestructuras... ...entonces vamos a hacer con la conexión... ...por medio del tranvía, con los centros comerciales de Murcia... ...las líneas que van a los centros comerciales... ...pues van a continuar a Dirección Molina... ...que es un proyecto que ya parece ser que estaba... ...bastante más avanzado que el nuestro... ...y entonces aprovechando esas circunstancias... ...digamos, centros comerciales Molina y Molina Archena... ...pero claro, la comunicación con Archena... ...no podemos hacerla por la circunvalación... ...ni por los mazos... ...porque quedaría muy fuera del ámbito... ...y abarcar digamos, el núcleo urbano de Archena ¿no?... ...entonces pues claro, tenemos que... ...estamos estudiando la estación intermodal... ...donde la vamos a ubicar... ...para que haya conexión con las líneas de autobuses... ...de... ...también de Murcia y del resto del pueblo... ...y entonces para poder traer... ...la conexión del tranvía hacia Archena... ...pues la única solución que tenemos... ...es hacer un túnel... ...lo que sería... ...bajo lo que es el puente de hierro... ...porque el puente de hierro no tiene capacidad portante... ...ni resistencia para aguantar la carga de tráfico... ...que le transmite tranvía... ...y sobre todo también la carga dinámica... ...entonces vamos a trabajar en un túnel... ...que iría soterrado desde... ...como llamamos Falcon Cray... ...el chalet de Falcon Cray aproximadamente... ...desde ahí iría un túnel enterrado bajo... ...bajo el puente de hierro... ...y que saldría sobre el bar de la maria aproximadamente... ...ese túnel... ...pues va a estar regulado con semáforos... ...para el momento del tranvía... ...que pueda pasar el tranvía... ...y durante el resto de horario... ...porque funciona alternativamente... ...para el tranvía y para los vehículos de dos carriles... ...y todo lo que sería el tráfico peatonaz... ...va a pasar por el antiguo puente de hierro... ...que es el que estamos rehabilitando en estos momentos... ...o sea que... ...eliminamos el tráfico rodado del puente... ...y nos lo llevamos por el túnel... ...y que irá alternativo con el tranvía... ...en los momentos que el tranvía tenga... ...tenga la conexión hacia Molina... ...ya como he explicado... ...o sea que... ...ahora la semana que viene... ...van a... ...ahora cuando pasen estos días... ...van a empezar a hacer los estudios geotécnicos del terreno... ...a ver qué tipo de soluciones constructivas podemos hacer... ...si tenemos que hacer... ...pantallas de pilotes... ...o tenemos que hacer pantallas... ...o hay que hacer establezcao... ...o a ver qué soluciones... ...cómo drenamos... ...el río... ...estamos haciendo unas gestiones con la Confederación Hidrográfica de Segura... ...también... ...para una solución ambiental... ...que no suponga un impacto importante en el río... ...y bueno y básicamente eso... ...el presupuesto todavía no lo puedo decir... ...pero... ...va a rondar sobre los 12 o 14 millones de euros... ...en ese rango más o menos... ...o sea que... ...y la duración de la obra esta... ...pues se puede llevar... ...como dos años aproximadamente... ...o sea... ...para finales del año que viene... ...probablemente se puedan empezar las obras... ...¿cuándo crees que tengamos los archeneros... ...ese tramo de tranvía... ...y luego... ...puente peatonal... ...yo creo que para finales de 2024... ...principio de 2025... ...lo podremos tener... ...o sea que... ...va a ser la fecha aproximada... ...estas cosas lo que pasa es que luego te pueden encontrar inconvenientes... ...porque supongo una demora en los trabajos... ...y bueno... ...algún... ...no sabemos eso... ...lo que está enterrado... ...no sabemos lo que nos podemos encontrar... ...pero bueno... ...estaremos más o menos... ...sobre esa fecha aproximadamente... ...bueno pues ya está ya... ...ustedes lo han visto ya... ...notición que tenemos... ...muchas gracias Eduardo Garrido... ...cuando tengamos el proyecto... ...ya os enseñaremos los planos y tal... ...pero bueno... ...hasta que no tengamos los estudios geotécnicos del suelo... ...no os puedo decir nada más al respecto... ...pero bueno... ...básicamente la... ...el proyecto a grosso modo... ...viene a ser el que os he contado... ...ya lo saben ustedes... ...este puente de hierro... ...que va a ser remodelado por encima... ...pasarán peatones... ...y por debajo... ...un túnel... ...estranvía... ...estranvía y el tráfico rodado... ...de los dobles... ...los dos sentidos de tráfico... ...el primer túnel podemos decir... ...el primer túnel en Archena... ...se puede decir... ...correcto... ...efectivamente... ...el primer túnel en Archena... ...porque tenemos el túnel de... ...del salto a la novia... ...pero eso ya... ...nos pilla en el valle de Ricote... ...pero no en Archena... ...y el falso túnel de la circunvalación... ...que es un falso túnel... ...eso no es un túnel... ...es un falso túnel... ...pues nada... ...muchas gracias Eduardo Garrido... ...está bien... ...encantado... ...encantado de atenderos... ...sacaremos adelante el proyecto... ...despedimos la conexión... ...y os digo que... ...estamos trabajando en ello...